¿Es una buena decisión que sea en reelecto los actuales directivos o cuál es su opinión? No, mi opinión es que, se sabe que somos salvadoreños de corazón, ¿verdad? Está bien, está bien, es obvio, sí. Y sobre de los Cobos, para conducir la selección es una buena decisión. Correcto, correcto, sí. ¿Por qué le gusta de los Cobos? Ah, pues, no, número uno, pues. ¿Cuánto gana el Salvador ahora? Ahora va a ganar 2 a 0. ¿Qué es el Salvador? El Salvador. Adientado, dice. Y es una oquia, oquia. Adientado, dice. Todo el mundo. El reloj, el reloj, el reloj. El reloj. La mejor que pudo haber hecho la directiva de El Salvador y la peor cuando lo despidieron. Estamos contentos con eso ahora. ¿Y el voto de confianza? Sí, siempre. ¿Y sobre la reelección de los nuevos directivos, cómo le parece esa reelección? Pues no los conozco mucho, pero me imagino que hayan tomado una buena decisión. Está perfecto. Y aquí estamos, apoyando. Como siempre, no dejamos. ¿Cuál va a ser el score? Pues siempre Honduras nos ha montado pijaos, pero tenemos una buena fe. Por lo menos tenemos un 1 a 0, un 2 a 1. El técnico de los Cobos regresa a la selecta. ¿Qué le parece esa decisión? Está muy bueno. ¿Por qué es bueno? Porque, pues, en la primera temporada que tuvo a la selección de El Salvador se le dio mucho éxito. ¿Y sobre la reelección de los directivos de la Federación de Fútbol? Queremos cambio, porque para que haya una selección buena necesitamos cambio desde arriba para que todo sea una solución, sobre todo la selección de El Salvador. ¿Cuál va a ser el score este día? Lo que necesitamos es diversión. Para los dos necesitamos éxito. Muchas gracias. Esta hora tiene al técnico de los Cobos. Es buena decisión. ¡Muy buena decisión! No sé ni qué es lo que me acabo de preguntar. Yo nomás vine porque El Salvador está jugando. ¿Quién gana? ¿El Salvador? ¿Qué clase de pregunta es esa? Esa sí se la puedo contestar. El nuevo técnico de la selección es un que antes estuvo. Entonces han traído un nuevo técnico que se llama de los Cobos. Estamos preguntando qué les parece a la afición, si es buena decisión o no. ¿Qué le parece a usted? Yo lo puedo pilar. Pues vamos a ver cómo le va hoy en la tarde. De los Cobos. ¿Qué es una idea o mala idea? Buena idea. Buena idea. ¿Por qué buena idea? Oh, porque hizo un buen trabajo. ¿Cómo se le va a pedir lo que les parece a esa reelección? No, no me gusta. No me gusta. Porque han habido muchos amaños y todo. No, no, no me gusta para nada. El técnico de los Cobos regresa a conducir la selecta. ¿Buena idea o mala idea? Buena idea. Lo bueno que me gusta es que él está trabajando bien y ojalá que siga trabajando la selección de El Salvador para que pueda competir con buenos equipos. La federación de fútbol se reelige nuevamente. ¿Buena idea o mala idea? ¿Qué le parece a esa reelección que ha habido? Le puedo decir que ahí tenemos que esperar a ver qué dice de los Cobos, cómo está esa relación. Porque toda vez y cuando todo salga bien, creo que vamos en buen camino. Y ojalá que gane El Salvador. Bueno, gracias. ¿Buena idea o mala idea? Buena idea. Buen técnico, buen técnico. ¿Y sobre la reelección de la selección del fútbol, cómo ven esa decisión de reelección? No, en eso sí no tengo idea. ¿No tiene idea? No, no. Solamente le voy a la selección. Cobos regresa a la selecta. ¿Buena idea o mala idea? Buena idea, buena idea. Buena idea. Va a ganar, va a ganar ahora, va a ganar. Va a ganar. La H7 está adelante. Bienvenidos al partido, presentado por Henningham. ¿Buena idea o mala idea? Buena idea, buena idea, buena idea, buena idea, claro. Porque las electas aquí estamos todos, en El Salvador, queremos ver. Porque todo es bello, muy bello. Me gusta ver toda la familia, todos juntos, y ver todos conviviendo, aunque sea en diferentes países, todos conviviendo. Es buena idea. Bueno, ¿quién va a ganar? ¡De Salvador, de Salvador! ¡Honduras, Honduras! ¡Honduras, por supuesto! Fuerte para sus equipos. Fuerte para sus equipos. Corestería. Vamos a ganar. De los Cobos regresa la selecta. Feliz, 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 feliz por el regreso de los Cobos. El técnico de los Cobos. Muy seguro. Y sobre la reelección de los directivos de la Federación de Fútbol. De él no se puede hablar, porque siempre estamos en lo mismo, en la misma corrupción. De él no se puede. Aunque venga quien venga de los directivos, no se puede hacer nada. Con la de él. No se puede. ¿Va a que de los rateros? Bueno, estamos rateros. Buena idea o mala idea. Buena idea. Buena idea. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un buen técnico. Nos necesitábamos de los Cobos. Y siempre ha estado con la selección. Nosotros estamos con la selecta. La Federación de Fútbol. Se reeligen los directivos. Buena idea, mala idea. Eso, pues no sé. Para ellos ni modo, pero nosotros como aficionados estamos contentos que siempre venga la selecta a Houston. Ese es el problema de ellos. Como aficionados estamos siempre presentos. 100% con la selecta. ¿Cuál va a ser el score? 2-1 vamos a ganar. 1-0. De 3-3 a 1. 1-0. 1-0. El Fútbol es lo mejor que nos pude haber pasado. 1-0. Ahí, ahí, ahí. Ellos son de su score.